Para todos los fanáticos Este es el estilo del quinteto mi amor No sé por qué Pero sospecho Que tú me engañas con mi mejor amigo Ya me dijeron Aquí en el barrio No quise creer Pero dicen que es cierto Hoy te confieso Lo que no sabes También te engaño Con tu mejor amiga Tenía que hacerlo Necesitaba Sentir placeres Que contigo lo siento Si tú querías Recomenzar Nos juntamos para charlar No perdamos este hogar Nuestros hijos y el amor El que un día nos unió Y que juramos los dos Ser eternos ante Dios Por favor Volvamos a empezar Sabes que te quiero mi amor Hoy te comprendo Por lo que hiciste Ya estás cansada Igual como estoy yo Igual como estoy yo Es la rutina Para charlar Para charlar No perdamos este hogar Nuestros hijos y el amor El que un día nos unió Y que juramos los dos Ser eternos ante Dios Por favor Volvamos a empezar Si tú querías El que un día nos unió Nos juntamos para charlar Nos juntamos para charlar No perdamos este hogar Nuestros hijos y el amor El que un día nos unió Y que juramos los dos Ser eternos ante Dios Por favor Volvamos a empezar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!